y qué tal amigos de youtube el día de hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión les traemos la fórmula de excelente dragon lee para w2k 17 también sirve para los demás juegos vamos a empezar este cabo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!